¡Hey! ¿Qué se dice pues mis fieras? El día de hoy vamos a continuar con este sub método de Keyhole Gracias a todas las personas que le dieron like al video Por eso estamos haciendo esta segunda parte Hoy vamos a ver 7 casos Por acá por la parte izquierda van a ver la mezcla Y por acá la solución Vamos a comenzar con el primer caso Y el primer caso sería el siguiente Acá tenemos el primer caso Tenemos la esquina en esta posición Y la arista la tenemos en la parte de atrás Vamos a ver como insertar esta arista Con movimientos de la capa inferior Entonces la solución para este primer caso Sería la siguiente Hacemos D' Y utilizamos este par de F2L R, U, R' Y acomodamos con un movimiento DD Vamos con el segundo caso del día de hoy Y la mezcla sería la siguiente Acá tenemos el segundo caso Esta vez la arista no está en esta posición Sino que se encuentra en la parte izquierda La solución sería la siguiente Hacemos D', R Utilizamos esta parte U2 Ponemos la arista R' D' Ahí tendríamos el segundo caso Vamos con el tercer caso Y la mezcla sería la siguiente Y la mezcla sería la siguiente Esta vez tenemos la arista en la parte de enfrente Y la solución sería la siguiente Hacemos D' R' R' Y finalizamos con un movimiento DD Ahí tendríamos nuestro F2L Vamos con nuestro cuarto caso Y la mezcla sería la siguiente Acá tenemos el cuarto caso La arista está en esta posición Ya no es azul Sino que es roja Y la solución es muy sencilla Y sería la siguiente Hacemos U' a doble capa R' U R U a doble capa Y ahí tendríamos nuestro F2L Vamos con el quinto caso Y la mezcla sería la siguiente En este caso vamos a utilizar un movimiento de esta capa Y nuestra lista esta vez está en la parte de atrás Recordemos que esta vez es roja y no azul La solución para este caso sería la siguiente Hacemos un movimiento D' E R' U R Y acomodamos con un movimiento de U a doble capa Vamos con nuestro sexto caso Y la mezcla sería la siguiente Acá tenemos nuestro segundo caso Esta vez la arista está en esta posición Recordemos que esta vez es roja y no azul Sería este color el que tenemos en la parte superior La solución para este caso sería la siguiente Hacemos D y U' a la misma vez Hacemos un slash hammer Y acomodamos la capa DD Ahí tendríamos nuestro F2L Vamos con el séptimo caso Acá tenemos nuestro séptimo caso Esta vez tenemos la arista al frente Y acá es rojo La solución sería la siguiente Hacemos U' a doble capa U' R U R Y finalizamos con un movimiento de U a doble capa Esto ha sido todo por el video de hoy Esto ha sido todo por el método Keyhole En total fueron 15 casos del método Keyhole Espero estos algoritmos les sirvan para que mejoren sus casos de F2L Son muy efectivos Utilizan algoritmos muy buenos Movimientos muy fáciles de ejecutar con la parte inferior Yo espero que alguno de estos algoritmos les haya servido Parse La buena La re buena Nos vemos en otro video Se cuida Se bañan Los quiero mucho Chao Mis fieles 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 Fieles